Ángel Romario Ramos Campos de 18 años se dirigía a su vivienda caminando por las orillas de una sequía en el sector de Bosa, sin embargo una camioneta lo impactó dejándolo tendido gravemente herido varios metros más allá. El hecho ocurrió al promediar las 12 del mediodía cuando el chofer que conducía la camioneta de placa D5R848 y que según la SUNAR pertenecería a transportes laurente Loaiza IRL de la ciudad de Lima, al parecer este chofer se habría quedado dormido logrando atropellar a Ángel Romario. Efectivos policiales se hicieron presentes ya que patrullaban la zona de Bosa, posteriormente el herido quien se encontraba atendido por la sequía fue auxiliado y llevado de inmediato de emergencia al hospital de Guaral. Familiares de Ángel Romario enterados de lo ocurrido fueron de inmediato al hospital preocupado por el estado de su sobrino, pero por la incertidumbre no quisieron brindar declaraciones. No sé mi hermana, ¿qué sabe? Yo no sé nada. ¿Es familiar de usted? Sí, mi sobrino, mi hermana está por ahí. ¿Qué ocurrió más o menos? No, es que la camioneta se ha salido y lo agarraba ahí en la chacra. ¿En qué sector ha sido? En Bosa. ¿En qué circunstancias? No sé nada, yo recién he venido, yo no sé nada. ¿Usted es familiar? Sí, sí. Ahorita mi hermana le va a decir, ¿cuál es el nombre de la persona? Ángel Romario. ¿Cuántos años más o menos? 18. Minutos más tarde sus padres llegaron al hospital de Guaral, quienes no podrían creer lo que le ocurrió a su hijo. Ángel Romario, un estudiante que se dedicaba también a la construcción, sufrió golpes severos en diversas partes del cuerpo y la cabeza producto del impacto, por lo que fue llevado con urgencia al hospital, ya que se encontraba perdiendo sangre. Extraoficialmente se supo que el chofer de la camioneta dejó abandonado el vehículo y al parecer se habría dado a la fuga. Según la policía, el SOA se encontraba vigente.